Bueno, les voy a dar unos tips para que aprendan a conectarse con los ángeles, yo creo que lo más importante es bajar un poco la razón, la mente, porque la mente bloquea mucho el proceso, la conexión energética es muy sensorial, se siente además, es como una sensación de saber, entonces el primer tip es aprender a conectar más con la conciencia del corazón, entender que tú también tienes aquí en tu corazón una conciencia, abrir tu corazón para dejar que esa energía sea dentro de ti y te permita ver o escuchar o sentir de una manera diferente, ¿cierto? Entonces digamos que después de que uno abra el corazón es importante darles el sí, como decirles abiertamente, yo quiero conectar contigo, quiero aprender algo de ti, quiero recibir guía, Arcángel Miguel o ángeles en general y aprender a meditar, para mí es muy importante ir hacia el mundo interior porque en el mundo interior tú realmente sientes cómo cambia la atmósfera, la energía, cómo empiezas a ver, a sentir, a percibir de una manera diferente con tus sentidos perceptuales internos. Todos los seres humanos podemos ser canales porque nuestro cuerpo está diseñado para ser emisor y receptor energético, así que date la oportunidad de sentirlos, de conectar y por último estar súper pendiente de las señales porque las señales no solo son internas, también son externas, también puede pasar que vas en un pasillo de un aeropuerto y ves una pluma, por ejemplo, que es un lugar en donde sería muy raro encontrarla, ¿cierto? Entonces deja que cada momento presta mucha atención porque la música, un sonido, una valla publicitaria te pueden dar un mensaje relacionado con algo que estás pidiendo o con simplemente reafirmar la conexión. Gracias. 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 Gracias.